Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinyl, yo soy Ricardo Méndez y hoy estamos en la ciudad de Dallas, Texas, vamos a visitar Josey Records, una tienda que se encuentra en el freeway de Lindo B. Johnson y está muy buena, vamos a verla. Soundtrack de James Bond, les pido que me amó, han hecho tracks y una joya de rock progresivo que me pido encontrar en ocho tracks, Tarkus de Emerson Leigh Campalver, wow. Como siempre, lo primero que tenemos que buscar es la sesión de New Arrivals, donde encontramos de todo, aquí hay Roberto Flep, aquí hay Elton John, los Beatles, Steve Ray Bond, o sea hay muchas cosas, Prince, si se le vamos buscando encontraremos, por ejemplo, el Changes de David Bowie, Wajetra O'Toole, hay cosas muy muy interesantes, siempre hay que revisar primero esa sección y esta tienda tiene cosas súper importantes porque está súper bien seccionada en rock, soul, dance y soundtracks y además tiene una sección de uno y dos dólares. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en Jossi Records también tienen estaciones para que vengas con tu disco y lo puedas escuchar, aquí están los audífonos, tu control de volumen y eso está muy muy padre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y bueno Juego Amigos, ya tenemos el botín de lo que nos trajimos de Jovis y Records. Y no sé ni siquiera por dónde comenzar. Vamos a empezar por los cassettes porque la oferta estaba muy buena. Entonces, pues miren, pues muestro algunos. Nos trajimos, nos trajimos el Radom and Home de U2. Nos trajimos a Robin. También, también, vean nada más esta cosa que encontré, el soundtrack original de Star Wars en cassette. Es el original, es el original original. Es el original, inclusive de aquí podrán ver que las letras están hechas como con máquina de escribir. Entonces, eso es como de la versión original. Y, bueno, nada más, avístense un lente a la cantidad de cassettes que traje. Todos los cassettes estaban a 50 centavos de dólar. Entonces, pues bueno, era irrepetible no traerlo. De la misma manera, pues me traje esta colección de cassettes de Classic Jazz, que trae no solo los cassettes, sino un libro. Y vean, son 5 cassettes de la historia del jazz por 5 dólares. Se me pegaron algunos discos de 45, por ejemplo, los Jacksons. Esto es parte del disco Victory, el último que grabaron con Michael. Me traje el tema del superhéroe por accidente. Uno de los ositos cariñositos, ¿por qué no? Y también me encontré esta edición de Atorniova Friendly Car, de Alan Parsons Project. Esto es una edición de 35 aniversario. Esto no es un Record Store Day, pero está muy interesante. De lo que nos llegó. ¿Qué más? También se me pegaron algunas cintas de 8 tracks. Por ejemplo, el Grupo América. El soundtrack de James Bond, si lo agarré. Emerson, Lake & Palmer. Bueno. Algunas cosas. Y esto fue de lo que más llamó la atención. El vinil. Pero bueno, no solo el vinil, sino que además me traje estos. Estos son los primeros, los antecesores del LaserDisc. Esta es la película El Planeta Prohibido. Y este es un capítulo de la serie de televisión de Viajes a las Estrellas. Pero es tan armazónicamente por cuestión de coleccionable. Me los traje. Estos son los Selecta Dis. Los Selecta Dis, sí. Los CED. Discos de capacitor. Estos discos son discos como de vinil. Pero reproducían video. No eran muy buenos en su original. Y ahora pues tampoco lo son. Pero están bien padres las portadas. Y de discos. Pues nos trajimos dos joyas. Que estos no son discos usados. Son discos totalmente nuevos. Vean nada más. El Shinobi. La venganza de Shinobi es el Shinobi 3. Y Altered Beast. Estos son de Data. Que también los sacó Mondo. Que son este soundtrack de videojuegos. Que esos están muy muy buenos. Y bueno, en lo que se refiere a los discos de vinilo. Pues miren, se los enseño así de rápido. Porque fueron bastantes. Jazz. Ándale pues. Esto también es Jazz. Un clásico de la década de los 90. Del dance. Un clásico del rock. Este es el sencillo original de Rockwell. El sobrino de Barry Gordy. Más Jazz. Este es un soundtrack. Pero los compositores son muy interesantes. Soundtrack. Un traje más Jazz. Esto es algo de Rock. Bloodsuit and Tears. Algo de Tecno ochentero. Y por último, un poco más de Jazz. Bueno pues. A grandes rasgos. Esto fue todo lo que nos trajimos. Una inversión no muy grande. Si tomas en cuenta que todo lo que traemos. Fueron alrededor de... Alrededor de 100 dólares. Más o menos todo. Sin contar los discos de Sega. Porque eso si fueran de muy alto precio. Todo lo demás. Entre cassettes y todo esto. Pues fue más o menos entre 80 y 100 dólares. Lo que invertimos en Jersey Records. Una tienda que está muy padre. Y que me dicen. Hay dos locaciones. Una está en Kansas City. Y la otra está acá en Dallas Fort Worth. Y pues tienen de todo. Es para pasarse horas ahí. Nosotros estuvimos como hora y media. Dos horas tal vez. Me faltó de ver fácil el 70% de la tienda. Entonces pues vénganse con tiempo. Si se van a dar la oportunidad. Y este... Pues bueno. Pues aquí damos terminada este en vinil. Esta de cacería en vinil. En Jersey Records. En Dallas, Texas. Yo soy Ricardo Méndez. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en otra edición. Chao.